En la colorida y alegre vecindad del Chavo del Ocho, donde la risa y los juegos eran el pan de cada día, se escondía un oscuro secreto. Detrás de las sonrisas y las travesuras, una sombra acechaba, esperando el momento oportuno para atacar. El Chavo, ese niño huérfano de gorra roja y overol amarillo, era el centro de atención. Su astucia y travesuras lo convertían en el líder de la pandilla, pero nadie sospechaba que detrás de su inocencia se ocultaba un alma atormentada. Las noches en la vecindad eran tranquilas, hasta que un día, el silencio fue roto por un grito espeluznante. Doña Florinda, la chismosa del vecindario, fue encontrada sin vida en su departamento, con una mueca de terror grabada en su rostro. La noticia corrió como pólvora, sembrando el pánico entre los vecinos. Al día siguiente, otro macabro descubrimiento sacudió la vecindad. Kiko, el mejor amigo del Chavo, yacía muerto en el patio, con una pelota ensangrentada a su lado. El miedo se apoderó de todos, y las sospechas recayeron sobre el Chavo, el único que no tenía coartada. Sin embargo, el Chavo no era el culpable. Era víctima de una mente retorcida, un ser maligno que se escondía entre los vecinos, utilizando su imagen para sembrar el terror. El verdadero asesino era Ñoño, el niño estudioso y tímido, quien en secreto guardaba un profundo odio hacia el Chavo por su popularidad y carisma. Ñoño, aprovechando su inteligencia y la inocencia del Chavo, lo manipulaba para que cometiera travesuras y distrajera la atención mientras él ejecutaba sus crímenes. Utilizaba objetos comunes de la vecindad como armas, y su coeficiente intelectual le permitía crear planes macabros y coartadas impecables. La investigación policial no avanzaba, y la vecindad se convirtió en un hervidero de tensión. Los vecinos se miraban con recelo, temiendo ser la próxima víctima. El Chavo, desesperado por demostrar su inocencia, se unió a la búsqueda del asesino, sin saber que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. En una noche oscura y tormentosa, Ñoño acorraló al Chavo en el patio, decidido a silenciarlo para siempre. Una lucha feroz se desató entre ambos, y el Chavo, en un acto de defensa propia, logró desarmar a Ñoño y hacerlo confesar sus crímenes. La verdad salió a la luz, y la vecindad se llenó de horror al descubrir la identidad del asesino. Ñoño fue arrestado y llevado a la justicia, mientras el Chavo, finalmente libre de cargos, era aclamado como un héroe. La tragedia marcó a la vecindad para siempre. La alegría y la inocencia fueron reemplazadas por el miedo y la desconfianza. Sin embargo, el Chavo, a pesar de la oscuridad que había presenciado, nunca perdió su bondad y su espíritu travieso, recordando a todos que incluso en los lugares más inesperados, la esperanza puede florecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!